Dios quiere que tú pases tiempo a solas con Él. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirte. Cuando estamos con Dios a solas, recibimos su dirección, recibimos sabiduría. Tantas decisiones que tenemos que tomar que no sabemos. Sin embargo, cuando estamos a solas con Dios, el cielo se abre. Recibimos entendimiento, fortaleza. Dios se manifiesta en nuestras vidas. Se abre su cofre, su tesoro de ricas bendiciones para nosotros. Sin embargo, los afanes de esta vida, los problemas de la vida, nos impiden pasar ese tiempo a solas con Dios. Cuando tú logres sacar ese tiempo leyendo su palabra lentamente, tú vas a descubrir cuán bendecida va a ser tu vida, cuán prosperada. Dios quiere estar contigo. Él te ama mucho y quiere mostrarte su amor. Dios te bendiga.